WhatsApp vuelve a anunciar nuevos cambios. En esta ocasión la aplicación de mensajería se ha centrado en dar mayor importancia a los administradores del grupo que ahora tendrán más competencias. Entre las modificaciones, la más rentable es la capacidad de impedir que los demás participantes del grupo envíen mensajes o algún contenido de otro tipo. De esta forma, los integrantes sólo podrán leer los mensajes enviados por los administradores, eliminando por tanto el feedback. Con esta forma se prevé que sea más sencillo cuando se trate de enviar mensajes importantes y organizar un evento, aunque esta función sólo podrá ser activada una vez cada 72 horas y se le notificará a cada uno de los miembros del grupo. Otra ventaja de menor grado que también tendrá la persona o personas que crean el grupo es el control único de modificar el icono, el nombre y la descripción del chat colectivo. Pero también habrá competencias que afecten a los administradores. En la versión ya en pruebas hay una herramienta que impide que el creador del chat sea eliminado de la conversación por parte de otro administrador. También existirá la posibilidad de eliminar a más de un integrante a la vez gracias a un servicio de búsqueda rápida, también incluido en las modificaciones, que no se introducirán al menos hasta el próximo 6 de mayo.